En este video te traigo el nuevo código de Sobrevive al Asesino. Y en verdad soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Antes de comenzar este video no olvides dejar un hermoso like, suscribirte a mi canal ya que es totalmente gratis. Además no olvides activar esa campanita para que no te pierdas ninguno de los mejores códigos de Roblox. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Klau. Estoy aquí en un nuevo video para el canal de Klau y Edu Gameplays. Y bueno chicos, me encuentro en Sobrevive al Asesino ya que ha sido actualizado. Y pues bueno, nos trae un nuevo código súper épico, además de que ha salido un nuevo asesino. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, qué asco! ¡Ayuda mi amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y! ¡Ay! ¡Viene por mí! Ok. Ya casi se abren las salidas, espero poder ganar. Uy, solamente quedamos cinco vivos. ¡Tres, dos, uno! ¡A escapar! Sí, no, pero no voy a ir, lo vuelvo porque sí, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Y bueno chicos, les voy a enseñar los dos nuevos asesinos que han salido. Que vendría siendo esta Asylum Doctor, que es como una doctora. Y salió también el personaje de Soul Blade. Así que bueno, ahí están estos dos nuevos personajes que han sido agregados aquí a Sobrevive el Asesino. Ok, bueno chicos, ahora sí vamos a poner este código con el que podrás obtener un cuchillo exclusivo en este juego de Sobrevive el Asesino. Ok, pues bueno chicos, vamos a poner ahora sí el nuevo código de Sobrevive el Asesino. Así que bueno, vamos a ponerlo y el código sería... Soul Blade. Así que bueno, le vamos a dar canjear. Canjear y hubiera, nos ha dado un épico cuchillo. Así que bueno, vamos a equiparnos este nuevo cuchillo. Y bueno chicos, si te gustó este video no olvides apoyarlo con un hermoso like, suscribirte a mi canal ya que es totalmente gratis. ¡Qué ofertón! Además no olvides activar esta campanita para que no te pierdas todos los mejores códigos de Roblox. Y recuerden chicos, yo soy Klau, la chica de códigos y nos vemos en un próximo video. Un saludote a Erla. Adiós.